Bienvenidos a CarXStreet y hoy amigos les traigo el gran lanzamiento de este increíble juego de carreras para dispositivos móviles Android y IOS Hoy es 20 de Octubre y hoy es el día que filtraron acerca de su salida de este juego Y la pregunta es ¿Saldrá el día de hoy o no? Así que amigos hoy les daré a conocer todas esas cosas y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita Y sin más nada que decir vamos a empezar Bueno amigos como todos ustedes ya sabrán anteriormente los desarrolladores nos dijeron que este juego iba a salir para el 8 de Septiembre Y luego postergaron la fecha para este mes de Octubre La cual amigos hubo también una filtración acerca del día exacto de lanzamiento de CarXStreet que sería el día de hoy 20 de Octubre La cual respecto a eso muchas personas me hicieron llegar la pregunta de que si en realidad el juego va a salir el día de hoy para todo el público Ya que en diferentes redes sociales están diciendo de que el juego va a salir el día de hoy y que también ya salió y ya está disponible Y les quiero decir amigos de que el día de hoy no hay ningún lanzamiento de CarXStreet Es así amigos este juego no va a salir el día de hoy porque la fecha del día que filtraron es completamente falso Ya que los desarrolladores de Car Technologies en ningún momento dijeron el día exacto del lanzamiento de este juego Solo dijeron de que este mes de Octubre sería el lanzamiento global aproximado Y no especificaron el día exacto de su salida Así que la filtración del día exacto de su lanzamiento de este juego es completamente falso Entonces ahora ustedes se preguntarán para cuando será lanzado este juego o cuando va a salir para todo el público Ya que faltan muy pocos días para que termine este mes de Octubre y aún no tenemos noticias acerca de su lanzamiento Y les quiero decir amigos de que este juego posiblemente venga este mes de Octubre o posiblemente no Como les dije en un video anterior amigos ya que los desarrolladores continúan trabajando en este proyecto Y aún no sabemos si va a salir exactamente este mes de Octubre Y si los desarrolladores tienen planeado lanzarlo este mes de seguro vendrá a los días finales Y de lo contrario también tendremos un retraso más de lanzamiento de Car X Street La cual amigos no le va a caer muy bien a la comunidad ya que muchos de ustedes lo están esperando ansiosamente Y algunos también ya perdieron el interés ya que fue postergado la fecha de lanzamiento Así que amigos los desarrolladores pues posiblemente estén lanzando a finales de los días Y si no lo hacen pues tendrá un retraso más lamentablemente Pero tranquilos amigos hay que ser pacientes ya que este juego va a ser lanzado en cualquier momento Aunque no sea dentro de este mes Y si este juego es lanzado dentro de este mes sería espectacular amigos Para así nosotros disfrutar de este grandioso juego de carreras Ya que cuenta con unos gráficos increíbles y un gran entorno muy bien detallado Y también muchas personas me hicieron llegar la pregunta acerca del peso del juego ¿Cuánto pesará el juego? Aún no sabemos el peso exacto que va a tener para Android Pero un peso aproximado sería de 3 GB en adelante Como ustedes ya lo pueden ver pues tiene unos gráficos muy buenos Tiene unos detalles excelentes la verdad amigos Vamos a tener vehículos realistas de marcas muy reconocidas a nivel mundial Y también tendremos el modo multijugador que es lo más increíble Ese modo amigos va a ser lo mejor para que así nosotros podamos competir Con personas de todo el mundo, con nuestros amigos Pues eso va a ser lo mejor Y les hago una pregunta a todos ustedes ¿Qué coche es tu favorito en el mundo de las carreras? A ver déjamelo saber en los comentarios para poder así leerlos Y también una pregunta que me hicieron llegar Y es que ¿Cómo pueden jugar este juego los usuarios de iOS? Y solo tienen que cambiarlo la región hacia el país de Ucrania o Rusia Amigos del App Store y también del teléfono Y así les va a salir este juego en el cual ustedes ya lo pueden estar probando Ya que en esas regiones ya fue lanzado este juego en una versión beta Que la verdad pues se ve súper excelente Y para los usuarios de Android tenemos que seguir esperando el lanzamiento de este juego amigos Hay que seguir esperando, hay que ser pacientes Y suscríbanse al canal, activen la campanita Porque en cuanto salga este juego Les voy a estar trayendo lo más rápido posible Para que ustedes también lo puedan disfrutar Así que amigos esa fue la información de hoy Espero les haya gustado Y yo me despido por aquí, espero disfruten el gameplay Y chao chao, cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!